En el cielo infinito Volare, oh, cantare, oh, de blue, dipingo, de blue, de liche, distare la su, y volando, volando, feliz, o me encuentro más alto, más alto que el sol, en el planeta, en el mundo, sale con el paso de mí, una música dulce, tocada, solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, de blue, dipingo, de blue, de liche, distare la su, y volando, 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 volando. Y me pintará la mano en la cara de azul, y de improviso de lento rápido me llevo, y me traigo a volar, en el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, de blue, dipingo, de blue, felice, distare la su. Volare, oh, cantare, oh, de blue, dipingo, de liche, distare la su. Volare, oh, cantare, 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 oh, cant ¡Gracias!